Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Por favor, por favor Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruano feliz ciudad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los peruano Feliz Navidad DJ Paltomero Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas 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 Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero a tu felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!